Flor, ¿quién ocupa tu silla mañana? Ay, tiene que averiguar. Ay, ¿cómo? Pregúntenle a la gente. Ay. Para mí habían tirado diferentes opciones en un momento. Todo empezó cuando me fui la primera vez a Tandil. Sí. Y después... Que reemplazó a Ale. Que vino Ale Fanta. Ok. Vos te vas solo el viernes en principio. Ahora sí. ¿Por qué no sorprendería la persona que la va a ocupar? Porque creo que no lo hizo nunca. Pero, ¿y es una persona querida? ¿La gente se va a poner contenta? Sí, sí, sí. Para mí sí. Y para mí está bien. Ay. Ey, nosotros también. Nancy, ¿quién viene? Nancy. Bueno, por eso pregúntenle a la gente a veces. ¿Quién creen? Tienen opciones. ¿Quién va a ocupar esta silla mañana? Ay, qué nervio. ¿Layus? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Saben? Sí, para mí. Ah, puede ser. ¿Quién? ¿Quién es un hombre? ¿Es hombre o es mujer? No, ya es mucho. Ya es un montón. Ya es mucho. ¿Cómo se auto percibe? Ah. Somos inclusivos. Así que escuchá. ¡Que venga cualquiera! ¡Gracias!